Y en cuanto a este tema puntual, es una satisfacción de esta gestión por poder firmar la entrega de 10 terrenos en Barrio Aeronáutico, que es un hermoso barrio, Camino a Piedra Pintada, nuestro barrio turístico que tenemos en la ciudad, y que bueno, que tiene muchos servicios y que también está previsto en un futuro, también hasta la obra de cloacas que va a llegar hasta ahí. 10 terrenos hoy por hoy es mucho dinero, en este caso la musicalidad se lo da sin cargo, porque bueno, muchos socioeconómicos, gente que se merece que lo apoyemos a la municipalidad, porque bueno, comprar un terreno, así sea en esta zona, en una inmobiliaria, hay que pagar varios miles y miles de pesos. Así que la municipalidad disponía de este terreno, está aprobado por ordenanza del Consejo Deliberante, con toda la legalidad, y bueno, después les queda trabajo a ustedes para gestionar la escritura, y los gastos, esas cosas, pero eso ya es un trámite de ustedes, lo que queremos darle es la tranquilidad que pueden construir ahí, y no van a tener ningún inconveniente que ese terreno venga otro, por decir ahí, yo soy dueño de un terreno, los dueños desde este momento que firmamos ser ustedes. ¡Gracias!